Hola, Dari, lo nuestro no puede seguir, me cansé de fingir amor por ti, me cansé de ti, he tomado la decisión de dejarte ir, solo espero que seas feliz, ay, encuentras a la persona correcta. Estoy tomando, estoy llorando, ella se fue, me dejó muy solo, hay cervecita, y no sé qué pasa, ella es mi vida, y no está conmigo, cervecita, mata mis penas. Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella yo no podré vivir. Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella yo no podré vivir. Tomando por ella, botella tras botella, cantinero por favor, traiga más cerveza, que quiero tomar para olvidarme de ella, así de repente puedo matar esta pena. Yo le sigo queriendo, yo le sigo amando, pero ni siquiera pienses regresar a mi lado, tú me hiciste daño o ya te has olvidado, ahora me la paso tomando en mi cuarto. Yo te di mi corazón, te entregué mi vida entera, ahora tú estarás con lo que tú quieras, que será de tu vida, ya no me interesa, ahora aprendí a no meterme con cualquiera. Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella yo no podré vivir. Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella yo no podré vivir. Hey, tú, oye amor, tú me hiciste daño, verdad, pero no tengo rencor. Baby, de la calle para el mundo, y aullos con flow. Yo soy Dari, Dari Ken, cantando al amor, para ti chiquita. Amor.